¡Sí! ¡Vamos a ir con la amiga! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estoy con mi amiga Dulce ¡Deje de cargarme! Bueno, y hoy vamos a estar bailando una cumbia colombiana Les voy a estar mostrando nuestro baile sin música Pero en un próximo video lo estaremos haciendo con música Y el baile Bueno, vamos a comenzar Posiciones Bueno, apenas lo estoy muy gustando Entonces Bueno, vamos a comenzar Un niño Un niño Porque tiene que ver mañana Comence Ella se va a grabar a mí y después de ver la vuelta Ok, bueno, grabé Bueno, me voy a grabar Hola chicos Vamos a acordar Esa es la foto Ponga loca Ponga mi amiguita Ponga la cara Sí, yo tengo ahí ¡Vamos a ir con la cara! Sibiendo aquí ¿Vamos a ir con la cara? Vamos a ir con la cara No le doy con la cara No le doy con la carna Bueno, en el próximo video les estaremos mostrando la continuación de mis bailes. Ahora sigue mi amiga Dulce María. En el piso. En el piso. Bueno, está bien. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. No, no grabamos. Estamos grabando. Upa, upa. Upa, upa. Upa, upa. Bueno, es así que todo el baile para el video de hoy. Para el gusto de suscribirse, dale, dale, sí.